Buen día a todos los colegas, es un gusto saludarlos como siempre. Bueno, tal como se ha informado en las últimas horas, el nivel del río Salto ha venido sufriendo incrementos. Esta situación se podía esperar. Había de cuenta que el río Rojas se había incrementado unos 48 centímetros en las últimas 48 horas. Luego este río entró en estabilidad. Desde el día de ayer comenzó a entrar en situación de bajante, por consiguiente el agua empezó a circular y está llegando desde las últimas horas de la noche de ayer a nuestra ciudad. Estamos esperando la medición de la hora 11, la vamos a tener en unos minutos, pero hasta el último registro que teníamos, el río Salto había llegado a una altura de 6 metros con 47. Desde primeras horas de la mañana, Defensa Civil junto con la Dirección de Bienestar Social se encuentran recorriendo la zona ribereña y hace unos minutos se ha dispuesto a título preventivo, tal como se ha hecho a lo largo de todo este operativo y a lo largo de los últimos, que se han evacuado dos familias más que se sumen a las 20 que habían sido evacuadas el día sábado. Esto está sucediendo ahora, en este momento, en la zona de Rivera. Para las próximas horas seguramente tendremos más novedades. Seguramente nos decía el director de Defensa Civil Jiménez que se convoque a una compañía de bomberos para estar presta para entrar en acciones luego del mediodía. Por lo tanto, la situación es de, persiste la alerta, es de monitoreo permanente y se tomarán las medidas adecuadas para poder evacuar en seco. Esto, como les digo, está sucediendo ahora un minuto antes de las 11 de la mañana. Seguramente la información va a ir variando y va a ir actualizándose a lo largo del día. O sea, que perspectivas no tenés ninguna. Por el momento no, por el momento no. Mientras persista la bajante roja puede llegar a incrementarse un poco más. ¿Actualización del servicio meteorológico, Julián? No tengo en mi poder ese dato todavía. No tengo en mi poder. Es intención, en caso de que los pronósticos no sean favorables, el doctor Alessandro lo hará público en conferencia de prensa en el día de hoy. ¿Continúa la alerta amarilla, Julián? Continúa la alerta amarilla, sí. Bueno, perfecto. Gracias. Tal como les digo, cualquier ampliación de este informe la hará el propio doctor Alessandro en las próximas horas. Gracias.